La mía es rosita y negra y la de Chiqui verde y azul Si, a ver, aquí tienen la mía, mirad El gorro, ay, esto que es, uy, lo que he encontrado No, espera Uy, esto que es lo que, uy, esto que es Venga, que tu puedes, que tu puedes, Divi Ole, mira que espectorales Divi Hola, bienvenidas a todos a un nuevo video de Vlog Retos Divertidos Somos tus amigos Chiqui y Lili Y si eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete Para una doble diversión Bueno, 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 a ver, donde vas tan guapa Vamos al gym, al gimnasio No, no Y hoy quería yo mostrar nuestra rutina de gimnasio Porque decimos muchas veces Sí, porque vamos al gimnasio, porque hacemos natación Pero nunca lo hemos grabado Así que digo, Chiqui, vamos a grabar nuestras rutinas En la rutina en el gimnasio Espera, aquí tengo yo mi Makuto Estoy preparado para irnos Espera, espera, irnos no ¿Qué? Primero, en la rutina de gimnasio Que es lo que hacemos Preparar las mochilas Y yo quiero ver que llevas tú en tu mochila del gimnasio No, ¿qué quieres ver lo que tengo aquí? Hombre, quiero ver todo lo que Chiqui esconde En este pedazo de mochila Que hay muchas cosas Vale, venga, pues vamos a enseñarla Venga, venga, pero ahora te digo una cosa Tú también enseña la tuya No, que en la mía hay cosas íntimas Ah, 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 y en la mía no En la mía no La mía es rosita y negra Y la de Chiqui verde y azul Sí, a ver, aquí tenéis la mía, mirad Nuestros colores Este es mi Makuto Que yo me llevo siempre Sí, 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 que lo vamos a abrir para ver todo Esto, ¿esto qué es lo que es? El candado para la taquilla Sí, pero tiene truco ¿Por qué? Porque no es de llave No Así no tengo que llevarme la llave mientras que hago gimnasio Claro, así no tienes que llevar llave Mete su código y se abre la taquilla Vale, no vamos a decir el número El número secreto No, hombre, secreto Vamos a cotillear por aquí Bueno, este primero, venga Venga, a ver Este pequeñito Uy Ah, vale, el champú El champú El colonia Mira, mira Colonia de Spiderman De Spiderman Uy, no lo puedo creer Sí, a ver Porque es una colonia fresquita Huele muy bien Vale Es fresquita No es perfume ni nada Es verdad que huele muy bien Aquí hay otro pequeño bolsillo A ver ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues libilo Eso para cambiarme cuando me duche Vale, vale, vale Porque nos duchamos allí Esto es Vale Mira, esto es algo súper chulo De Goku Mira, yo me lo pongo Así ¿Vale? Y esto es para entrar en el gimnasio Tienes una pulsera Sí, la pulsera Que tiene un código Nuestro código del gimnasio Bien, a ver qué más hay por ahí Los cascos Esos son auriculares Para la música Muy bien A ver, ya no hay más, ¿no? No hay nada más No, creo que no Vale, vamos con el compartimento grande Vale, toalla pequeña Mira, toalla pequeña para el sudor Para el sudor Sí, más o menos Toda doblada Mira, toda arrugada Camiseta Camiseta de Mario Sí, sí A ver El vaquero El vaquero A ver ¿Esto qué es? Mira, eso es para la natación ¿Esto para qué lo llevas? Mira, esto es para la natación Para cuando me vaya a nadar Explícanoslo, a ver Para la natación Yo me pongo esto Así Y ahora Retiro por la boca Ah, vale Y vas como buceando Claro Buceo Y no tengo A ver ¿No tienes que levantar la cabeza Para coger aire? No, 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 así Porque me duele el cuello Con esto Yo siempre Mira ¿Qué más hay? Te enseño Ah, las gafas Las gafas Las gafas Para la natación Para la natación Vale, gafas Y lleva Él lleva gafas y tubo Mira Y también tengo aquí Un gorrito de piscina Pero este gorrito es De reserva Ah Por si se me olvida el mío Y dónde está el tuyo Mira, el mío El mío está aquí Mira, este es el mío Ah, en este otro bolsillo Sí Mira, a ver Ah, el bañador Bañador ¿Vale? El bañador Mi bañador Para la piscina Y el gorro Que no es de repuesto El que sí te pones Aquí tengo dos gorros, ¿vale? Mira Dos gorros Sí, el de repuesto Y el que te pones El de repuesto y el que me pongo Mira ¿Cuál es la diferencia? Que este es de tela Sí ¿Vale? Esto es tela Sí Y digamos que traspasa Sí Vale, traspasa el agua Y este es de silicona Que no traspasa el agua Entonces Como la piscina tiene como cloro El cloro Te destiñe el pelo Claro Mira, si te lo das en cuenta Por aquí también está un poco azul Del pelo Lo ves Sí, sí Bueno, como es azul No se nota tanto Y así que Chiqui Ya está preparado Para ir a la piscina Tonto ¿Qué eres tonto? Del todo Tú, venga Una botella de agua Que tú no llevas Por cierto No, porque compartimos La misma Y es que Chiqui De verdad Venga, algo rápido Que las chicas llevamos cosas privadas Venga, a ver, algo rápido Mira, aquí veo que está la zapatilla A ver A ver, mira, aquí la zapatilla Sí, mira, mira, mis zapatillas Sí Mis zapatillas A ver Por aquí, venga, a ver Por aquí, mira, el móvil Ah, yo también tengo el candado El candado Muy importante Por aquí El móvil A ver Uy, uy Lo llevo Lo enseño No lo enseño Esto es una privado Enséñalo ¿Qué tienes? Una moneda de dos euros ¿Una moneda de dos euros? Claro, Chiqui Porque imagínate Que te entra un mareo En el gimnasio Porque haces muchas gimnasias Sí Pues allí hay máquinas Pues te sacas un refresco Claro, si te da un mareo Algo Bueno, y esto seguro Venga, un poco, un poco Yo sé que es privado Pero bueno, un poco Venga Vale Mira, la toalla Para la ducha Sí Esta que en verdad Me la tengo que poner Porque era para salir De... Hasta allí hace frío Anda, al final también está bien Sí Vale Espera Uy, esto que es lo que... Uy, esto que es La ropa interior Ropa interior Con las cartetines Esto que es Espera Sí, Chiqui El gorro Ay, esto que es Uy, lo que he encontrado No Esto El bañador De la piscina Anda, el bañador Muy mono, eh Mira que chulo por los lados Muy mono Muy deportivo El bañador y el gorro El gorro De la piscina Eh, esto es la ropa interior Esto que es un paraguas Sí, por si llueve y sale Pues te mojas Como es pequeño Pero llego Vale Ropa para cambiarme Otra camiseta Camiseta Las gafas, ¿no? Esto es una bolsa Para echar la ropa sucia Sí, yo también la tengo por ahí Mis gafas Aquí, aquí está para la mía, eh Mi bolsa Mis gafas para bucear Sí A ver, a ver La toalla Para el sudor Peine Cepillo Bueno, ¿y aquí qué tienen? Pues neceser El champú Guau ¿Cuántas cosas? Cosas, cosas Guau Champú y cosas Para ducharme ¿Y aquí? Y aquí pues más cosas Guau Guau, Libby Llevas un montón de cosas Pero tú que te vas a gimnasio O a un hotel Mira y tapones Ah, tapones Para los oídos Para que no me entre agua En la piscina Sí Porque es que no vean Y ya Aquí no hay nada ¿Queréis acompañarnos Al gimnasio Para ver nuestra rutina? Pues ¡Vamos! Chiqui No mire, no quiero que me toque Como veis En la máquina te pone Qué parte del cuerpo Va a ejercitar Aquí tienes el contador Y cómo se usa la máquina Venga, chiqui 12, 16 14, una más 15 Venga, que tú puedes Tú puedes, Nebby Olé Mira que espectorales Olé Eh, qué cómodo, ¿no? Mira qué bien Bueno, os voy a enseñar Mi máquina favorita ¿Vale? La que más me gusta hacer Es de subir pisos Bueno, ya Ya no puedo más He subido 500 escalones 32 pisos No, ya no puedo más No, ya no puedo más ¡Muy bien! Bueno pues hasta aquí nuestra rutina en el gimnasio Esperamos que os haya gustado La verdad es que nosotros disfrutamos mucho en el gimnasio ¿Verdad? Like si te gustó esta rutina Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!